Muy bien, ya estamos de regreso. Hoy lo decíamos en arranque del programa, vamos a estar hablando con Mariana Colombo a propósito del libro El brillo de Martina. Este libro que tenemos acá, que habla de la lucha contra el abuso infantil y también la manipulación y la confianza. Un placer recibirte, Mariana. Bienvenida. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muchas gracias por este rato. ¿Cómo llegás a proponerte a escribir este libro y sobre una temática tan delicada? Por dos razones en sí. La primera, por trascender una situación vivida de abuso en la niñez, que te paran con dos sentimientos que después te paralizan la vida, que es la culpa y el miedo. Y lo otro es porque me preguntaba, aparte después de... Si bien asesoro empresas hoy en día, de pila fui docente, y me formé en educación sexual y buscaba siempre herramientas para poder educar y hablar de estos temas. Y para niños no había un cuento infantil que hablara sobre abuso. Porque para los padres es difícil abordar este tema. Es como realmente delicado. Es delicado y creo que nos quedamos a veces como adultos desde tu cuerpo es tuyo, nadie te lo puede tocar. Como muy básico. Y nos cuesta, ¿no? Romper nosotros nuestras propias estructuras como adultos y poder hablar de esos temas o a veces cuando enseñar los límites, ¿no? De los cuerpos, de cuando te baña mamá, cuando te cambia papá. Y también generar la confianza de hablar de esto. Porque cuando un niño o una niña pasa por una situación de abuso, sucede que la manipulación es tal, que se genera por el abusador en este caso. Que le cuesta abrir y contar. Sí. Y también a veces por protección a esos papás y a esas mamás. En este caso también es un cuento infantil que aborda el abuso no intrafamiliar, que lamentablemente es el mayor. Es el mayor, ¿no? Entonces, generar esa confianza y esa apertura para hablar, bueno. Es fundamental. Arrancaste diciendo dos palabras fuertes. Culpa y miedo. Eso normalmente es lo que sienten los chiquilines. Se sienten culpables, como que ellos dieron indicios de poder hacer. Y también el miedo. De no contarlo. Sí. Se da mayoritariamente de esos dos sentimientos predominantes, ¿no? Porque, bueno, es el... Al menos en la experiencia vivida, es como, bueno... Y lo cuenta Martina en un momento. Juan, que es el personaje, para aquellas personas que vayan a leer el libro, le dice, sos muy linda, Martina. ¿Vos creés que yo soy lindo? Y la pone a esa niña en una situación, ¿no? En la cual ella no le queda otra que decir que sí. Sí, claro. Y ahí está el primer paso en el cual vos decís, ah, bueno, pero si yo le hubiera dicho que no y hubiera salido corriendo. Y no, no da. Hay una manipulación tan... Lo que pasa es que no es tan inigualdad de condiciones. Sin duda que hay una situación de poder que también se refleja en el cuento, ¿no? Esa diferencia de poder que está presente constantemente. Y, Mariana, ¿cómo cambia la condición del niño cuando se anima o cuando da ese paso de denunciar un abuso o de contarle a su mamá, a su papá, a un familiar cercano de que fue abusado? No sé si tengo todas las respuestas para esa pregunta, pero sin duda que es liberador. Porque lo que todos queremos como niños y niñas es sentirnos protegidos y sentir que la culpa no es nuestra. Por eso, esta es una herramienta para que los adultos de la familia puedan mirar a los ojos a sus hijos o a los más pequeños y digan, esa voz adulta que condene el acto y que diga, esto está mal y no es tu culpa. Claro. ¿No? Eso es fundamental. Y a veces los padres, los adultos, lo pueden decir o no, pero, bueno, a veces leyendo este cuento es como, si no te lo digo en ese momento, al menos... Te dejo pensando. Bueno, es que eso es lo que genera la lectura, ¿no? Los libros y ese momento de compartir con los hijos que funciona como un disparador. Por lo menos a dejar el tema pensando y también a que se pueda dar otra charla. ¿Para qué edades recomiendas este libro? Mirá, lo están utilizando, lo están leyendo familias y docentes con niños y niñas de 3 años, 4 años, porque las ilustraciones de la mano de Ayara Camacho son maravillosas. Sí, espectacular. Y ayudan mucho al tema de... O sea, a partir de 3, 4 años se puede empezar a leer. Ahora, ¿y en las escuelas? ¿Qué pasa en las escuelas? Con lo que transmiten también los docentes y para poder hablarlo... Que para un niño son el referente. ...también en grupos, ¿no? Porque me parece que todo nace desde ahí. ¿Cuántas horas los niños al día pasan en la escuela? Es delicada igual hablar en los colegios. Claro, es que por eso le pregunto cómo se encara esto en los colegios. Si bien hay... Desde 2008, ¿no? Y se luchó durante muchos años para que la educación sexual estuviera en las escuelas y en los liceos, justamente porque... Bueno, como en casa no se hablaba, teníamos que al menos hablar de esto en algún lugar, sigue siendo escaso, ¿no? Igualmente toca muchas estructuras porque así como me he encontrado con teatros o salas llenas esperando de cientos de docentes y niños también y familias, y me gusta ver mucho a los papás hablando de esto porque a veces la tarea del cuidado está tan, digamos, delegada hacia la madre y hay muchos padres que vienen y me han comprado el libro y me piden que se los dedique a sus hijos, ¿no? Y eso es algo lindo porque es el papá ocupándose de esa tarea de cuidado. También me ha pasado de estar en una presentación en una feria del libro y presentar con otros autores y ver a los niños y a las niñas con sus maestras levantarse del teatro, irse cuando le tocaba esta presentación porque no podían escuchar el libro. Entonces, tenemos de todo. Ahí te das cuenta cuánto nos falta recorrer. Sí, sí, tal cual. Sin dudas. Pero bueno, el brillo de Martina también es un momento o es la excusa para generar ese momento de hablar de estos temas. Uno no habla de los domingos cuando comen los raviolos o los tallarines, ¿no? Bueno, hoy vamos... Porque genera cierta incomodidad. Sí. Qué palabra difícil o el sentido, sobre todo, de la palabra confianza, ¿no? La confianza que hay que tener en casa para tratar estos temas con nuestros hijos y la confianza que él muchas veces o ella tiene que manejarla en su mundo y en su territorio con respecto a que esa confianza no se transforme en manipulación. ¿Se entiende lo que digo? Es bastante complicada esa palabra en los dos sentidos. Hay que tener confianza pero afuera tenés que decirle ojo, no confíes demasiado y prestá atención. Sí. Y hay que hablarlo así porque a veces damos como mucha vuelta a veces a los asuntos y a veces... No, vamos, mensajes claros. Mensajes claros, ¿no? Y creo que lo que tiene el brillo de Martina es un lenguaje claro sobre el tema. Eso es fundamental. He hablado con muchos papás y muchas mamás y recuerdo una mamá que me decía yo le digo a mi hijo vos tenés que confiar en mí y me tenés que contar todo. Entonces yo mientras me señalaba yo digo bueno, a veces las formas también en las cuales uno dice las cosas. De repente cuando menos lo hacen. Entonces... Eso para todo en la vida, ¿no? Uno puede estar haciendo algo hermoso pero si lo decís de una mala manera no llega. Tal cual. Y creo que leyendo un cuento podés generar esa confianza sin tener que decirle me tenés que contar todo. porque a veces uno... Yo entiendo que yo no soy mamá, ¿no? Pero cuando sí he querido generar confianza como referente en mis estudiantes o con mis sobrinos a veces las formas que utilizamos no son las más adecuadas. A veces es a través del juego y muchos docentes muchas maestras y maestros es a través del juego que... Y no es para todos por igual, ¿no? Sí, sí. Ni para todos los hijos por igual, además. Ni para diferentes etapas de la vida. Tal cual. Nunca mejor dicho menos es más, ¿no? A veces con una palabra se puede llegar a decir mucho. Vi que en el libro dentro de los agradecimientos se lo dedicás a tu abuela. Sí. Sí. Porque creo que venimos desde una... desde un clan materno donde hemos sufrido abuso mis bisabuelas, abuelas y demás. Y bueno, en agradecimiento a lo que ella hizo para que sus hijas no sufrieran abuso. juzgado, ¿no? Pero ella quiso separarlos a sus hijas de la situación de abuso que ella estaba sufriendo. Y bueno, a veces los padres o las madres no tienen las herramientas adecuadas para... O a veces hacen cosas que uno como hijo a veces no le encuentra la explicación. Y bueno, se lo dedico a ella, ¿no? que no está en este plano pero también es una forma de trascender de mi historia, ¿no? Yo creo que hoy por hoy en el pueblo donde yo vivía ahora es una ciudad, ¿no? Pero es difícil cruzarte con el abusador que además es reconocido socialmente en una situación de poder que también está en el libro para que los adultos puedan mirar un poquito más allá. cómo se ganan la confianza de esos adultos entonces vos después cuando ves a tus hijos jugar con ese adulto ¿qué vas a desconfiar? Si además es una persona súper bien reconocida que tiene cierto poder cierto prestigio Terrible, ¿eh? Como madre me retúe el estómago Mariana, ¿dónde lo encontramos? En editadonline.com.uy a quien agradezco profundamente que se tomaron aparte que son personas maravillosas profesionales increíbles que también se animaron a editar este cuento ¿no? Y la verdad que realmente estoy súper agradecida entonces nada entran en Google ponen editadonline.com.uy y le dan dos clics y ya lo compran y se los envían a cualquier parte del país Impegable Felicitaciones Muchas gracias Les invito a que puedan seguir las redes de Luis y Martina también gracias a ustedes por hablar de este tema y permitirnos llegar a todo el país ¿Cómo son las redes? El brillo de Martina Arroba el brillo de Martina Arroba el brillo de Martina Gracias Gracias Nos vamos al móvil Nadia te vemos te escuchamos